bueno seguimos con el siguiente vídeo ya aquí a Moreira le están echando lo que es la tinta al cabello porque este como si tinte tinta dios ya ves tinte va pero aquí no le estamos echando tinte todavía solo le estamos haciendo la decoloración y luego le echamos y ahí le echamos el tinte aquí es donde estamos decorando la tinta si pues le voy a decir te vas a ver diferente ahorita asustada como se va a ver te vas a ver bien bonita de verdad ahorita te vas a tener que comprar más pintura para caras porque eso no importa no importa no importa pero con mi cara está en su lugar no importa 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 se acuerda cuando dijo la muchacha que si estuvieran si estuvieran acá no aguantarían las horas que yo estaba aquí dilató bastante pero bien bonito le dejó el pelo y que cuando ven no eso planchada vino creo que bueno pero bien chulo le dejó el cabello si cuando vino la nora ajá la nora yo no digo nada yo porque ya estaba ahí yo no digo nada yo porque ya estaba ahí tardó esa muchacha aquí dice oh su madre yo me desespero luego yo me voy a dormir dormite ahí te puedes dormir no hay problema yo me voy a pintar el pelo la ceja no va a hacer no porque usted va a dormir va a hacer bono él va él va a que no porque ella dice que si se duerme la ceja la vas a pintar no porque vos sabes que estás trabajando ella puede dormir descansar un rato pero bueno la madre de ahí estuviera teniendo y quiere estar vos ahí también con ella yo también como pintaba el pelo yo también como pintaba el pelo yo también como pintaba tanto aquí porque abundan este así por ejemplo para todos que se cambian el look o algo así se abundan bastante allá se pintaban pero era de tinta tinte de esos de de la paga de la paga de ahí del mundo de la 3 así que yo me he pintado hasta antes con esas pinturas color rojo mira loco todo bello a ver ni me dejaban entrar a la escuela porque iba con el pelo pintado el colochito el colochito el colocho el colocho el colocho el colocho el colocho por eso el colocho que dice independientemente el colocho el colocho el colocho el colocho el colocho el colocho si yo yo me lo vuelo pero me comen un teléfono de comanches no le gustó? no, estaba bueno y sano y no, nos dio el número, nosotros vimos que un comanches no quiso primero le pidió el comanches, pídselo comanches y después le pidió, no, no, es que le regañe al novio por eso no quiso el número, porque el novio está más guapo que nosotros dos se parece a Milo, dice? Milo, come mierda jajaja, es de cubierta no, ahí está comanches molestando le dijo usted? si no, que mi novio era muy guapo ajá se parece a un maestro de allá ajá así estaba diciendo él ese día viste, 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 viste que te dije, viste que dicen que por andar con ese maestro que toda la gente decía que andaba con él pero dicen que él no tiene nada que ver pero ella cuando estaba tomado dijo que sí ah, sí vaya, vieron y en el video, porque estaba grabado cuando ella estaba hablando ¿ya subieron el video ya? ya 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 no lo he visto ya no puede preguntar a la nora, pues de tu pelo, si no lo hagan enterado el otro muchacho toda la cara a un niño le voy a editar el nora, ¿no? ¿qué ron? ah, tú mi te doy a tu mierda a tu mierda yo le pido el en el cine jajajajajajajaja tu mierda Aurelia yo se agrandía a la nora, como fue ahíte en el espejo ah, pues no estaba grabando ahí para allá jiiii oye, se que le dije al comandce que le dame los números no no nos quise dar el número de Yoane, Nora no nos quise dar el número de Yoane no la quise dar el número de Yoane hago el ratito que hago aquí de plano Yo ya metí en mi dedo más venta la bola. El mismo proceso lo están haciendo la Morelia como le hicieron a usted. No, pero ella debe quedar más bonito que usted. No, yo me siento bonito también. No le va a quedar más bonito de la Morelia. A la nora. Mira, mira. Mira el suyo. El peña. No la respeten ustedes. Usted es mayor que yo. Pero ya no se terminan las canas. Ya va. No. 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 No se terminan las canas. Por eso se pintó porque no se miraban las canas. Las canas son vanas. Las canas son vanas. No, como. Ya le dice. Las canas usted ya está segura. Las canas usted las tiene ganado ya. Ya tiene nietos. Por eso. Si tienen nietos. Si tienen nietos. Vaya las tiene ganado. Pero ella no está tan grande. No está bien. Ah, bien. Está grande. Está grande. Está grande. Y también está en el mango. Y para todas las canas. Está grande. Está grande. Lo que pasa es que hoy me acuñan porque es que soy viejita. Dice que yo soy vieja. Y no es así o no? No es así o no. No es tan grande o no? No es así o no. No es así o no. No, no es así o no. Ah, no es así o no. Aunque la hija le está bien. No es así o no. Si usted lo le dice. Yo le digo que el caldo es vieja y el caldo. ¿Qué estoy diciendo yo? ¿Quieres probar? Eh... ¿Si qué? No, no Si quieres no, no Ahora Aquel día todo lo que Aquel día me di cuenta que te deshundaba con la vista ¿Para qué? Entonces te acercaba allá Y un poco te besaba Ya vengo Me están poniendo mal ¡Jajaja! ¡Jajaja! Yo por acá lo voy a eliminar Si él quiere probar la gallina vieja No, yo ya probé Vieralo Ahí ¿No vio? ¿Vos qué sabes si tu hijo con mancha te ha volado? Ay Dios mío No, yo la quiero como una hermana, sinceramente Como una hermana La quiero, no le falto respeto Yo la quiero como una hermana, sinceramente Nunca le he faltado respeto a usted Ya te quiero meter la mano Ya te quiero meter la mano Ya te quiero meter la mano Ese día le dijo a la nora Tú eres una mi hermana, te quiero como una hermana Si ya me chimeo una prima ¿Dónde voy a chinar? ¿Dónde voy a chinar a vos? Y no dejan de venir a mi Qué mentiroso ese Johani Ahorita me estoy dando cuenta ¿Qué? Si le dijiste cuando yo solo me hice El que no había escuchado Ahorita me estoy dando cuenta ¿Qué es Johani? ¿Qué es Johani? ¿Ustedes decían que no mentes? ¿No? No No Ay Dios mío Y quiero que a como se llama Me lo ponen que venga a grabar aquí como frío Mira pues Ya me voy Ya me voy a ir ya nora Nora ya me voy a ir ya Un par de días me va a extrañar Ahorita me voy a ir ya Ahorita me voy a ir ya Ahorita me voy a ir ya No es que a día me quito la nora Ahorita me voy a ir ya Ya quiere el mantenimiento No es que gran hongo Te pego la narra Ahorita me voy a ir a la narra En ningún momento. En ningún momento, no, pero en la noche. No, con la Nora. No. Aclaré, va que nunca me he metido con usted. Con la Nora, mira, un chiquitito. Una gran goma, déjale. Yo me quiero meter, yo me quiero meter, pero con un... Con una mujer que... Había cabalizora. Mi güero. Sí. Yo me quiero meter a un comedor a comer. No a otras cosas. Aquí también estamos. Vaya por eso. Ahí me quiero meter aquí a comer. ¿Qué es el amor que estoy haciendo? Sí. Aquí es el amor de la comida. De todas clases, comida. Sí. Tenemos especialidades en la casa. Ay. Mira la Nora. Mira la Morelia. Mira la Morelia. Ahí, que guapa. Mira la Morelia solo. Así, miren. Sí, casi igual. ¿En el cuarto? Pero ahí lo podemos poner. Ahí le va a poner. Ahí va a darle. No. 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 No, ahí es el círculo. Hoy sí vas a cerrar tarde, Giovanni. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No. No, porque se quedan las Cielas, give. Camillate, Luis. Es el caso de que mi marido me deja. Y jaki hago con el Cielo? Jajajajajaja. ¿Cómo lo voy a mantener? Una cosa lleva a ti. Tienes que buscar la manoebela, porque el mantenimiento tipo el cualquier rato que él quiera. ¿Cómo ayudarme cualquier persona? El nombre del mantenimiento, la hora que quiera lo tiene ahí, ganado. Ganado, me iba a pintar el pelo, yo decía, ya van a ver de dónde viene. Cuando Baparosa fue bien pintado, su piso ya sabe. Ya sabe, ya se puso. Ya se sabe que ya pinté pagón. Ya está pagado y bien pagado. Que dice, como si le mataron a Pachina sin pintar. No, yo se me iba a pintar solo las puntas. Y así como el color de usted me lo voy a pintar. El color de ella, está bien bonito el color de usted. Pero yo solo las puntitas, nada más, bien bonito. Quedan los mechones, quedan bien bonitos. Ay, si las puntitas quedan bien bonitos. Mira. Pues si las puntitas. Ay, yo me caliento rápido. Yo estoy hablando las puntitas. No las puntitas, las puntitas. Ahí las puntitas. Vaya de fin. No hay purano y purano. Me lo quiero. 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 Mira ya guapa solo. No te pinté solo el gato de aluminio ahí. Te queda bien bonito ya. Voy a florínate mirar. Ay Dios mío. Yo creo que era la nueva patata de la riqueza. Y ya está. Ya me voy a bañar ahí en un lugar. Choco. Mira. Si querés te preste. Ahí en donde ir a bañar. Vivo. Ya está. Sí. Eso me llevas a conocer. Aquí en el mercado. Mi hermano ahí donde hay un baño ahí. Ah. Ya te voy a llevar mi cuarto que veo. Ah. Te voy a llevar el novio. El novio y el esposo. No. El esposo. Ah. Y lo malo que si el esposo la deja. Y con sus hijos que va a ser la muchacha. Sí. Tengo hijos. Claro. Adoptarlos. Bien. Sí. Y Cume estaba ahí. Él quiere seguir. El huevo. No. Lo que pasa es que mira pues. Si aparece algún día Cume. El pelo pintado ya sabe. Sí. Seguro. Pero aquí lo va a ser de grande. Bueno. Ahí que ya se lo trinca. Al doble le voy a comer. Ay. Y mi mamá. Y mi mamá. Le mandaron pintar tú. O a mí. Le mandaron pintar tú. O a mí. Vaya a pintar el esposo. Me lo pinto. Ay. Yo lo hago Rubén. No creas que le voy a decirte. Yo con algo así. Que le pinten. Pues sí. Eso es lo que yo quiero pintar. No. Eso no. Porque yo no me lo voy a pintar como él lo tiene. Él lo tiene pintado todo va. No. No. Todo y la parte más adelante. Ajá. Por eso cambió las puntitas. Nada más. Más adelante. De la cabeza. Más adelante. Yo me quiero pintar bien la cabeza. Para que se mire bien bonito el cabello. Cuando hago así. Qué bien. Qué bueno. Pien. Qué bueno. Lo que pasa aquí. Como los.